Música ¿Han escuchado la historia de la vaca? Yo se las quiero contar. Hay una familia que era muy pobre, iba caminando y unas personas los vieron y les dijeron, oye, ven a mi casa. Entonces ellos muy amables fueron y se quedaron a dormir. Al despertar, la familia que habían invitado, el padre le dice al hijo, oye, mata a la vaca. Y el hijo le dice, oye papá, pero nos han dado la cama, o sea, nos han cuidado. Y le dice, hazme caso y mata a la vaca. Ellos se fueron sin despedirse, mataron a la vaca. Después, esa familia pasó por la casa, pero algo había cambiado. Era una casa muy grande, coches, flores, caballos, era una nueva casa. Y va con la familia y le dice, oye, ¿qué pasó? Y le dice, es que el día que tú viniste, desperté y mi vaca estaba muerta. Yo vivía de la vaca. Y se me murió. Entonces tuve que buscar de qué vivir. Me puse a plantar flores. Poco a poco había una florería, después dos, tres, cuatro, había una empresa. Y gracias a eso pude construir todo esto. A veces se nos tiene que morir la vaca. ¿A ustedes se les ha muerto la vaca? A mí sí. Es un proceso que tiene que pasar. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres ser pobre? ¿Quieres ser rico? ¿Quieres abundancia? Piensa en eso. Nosotros siempre estamos tristes, aburridos, quejándonos. Es que el tráfico, mi trabajo, mi jefe. ¿Qué pasaría si agradeciéramos? Si diéramos las gracias por todo. En vez de quejarnos, ay, qué flojera tengo que ir al gimnasio. No, 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 qué padre, puedo y tengo la oportunidad de ir a entrenar. Qué padre, puedo ir a la escuela, estudiar mi carrera, echarle ganas. Todo cambiaría. ¿Están de acuerdo? Nosotros, ¿cómo queremos ser? Yo quiero lujo, ser una persona exitosa, abundancia. Así nos tenemos que ver. Tenemos que visualizarnos, actuar como si ya lo fuéramos. ¿Quieres un coche increíble? Cierra los ojos, imagínate. Estás agarrando el volante, sientes el viento. La gente te dice, wow, qué coche hermoso. Y tú le dices, todo empezó visualizándome desde mi cama. Así se empieza. ¿Dónde estás viendo? Les voy a contar otra historia. Hay una boda, la boda del año. Van dos personas de la oficina. Llegando, le dice a la primera persona, oye, ¿qué tal esta con la boda? Me la pasé fatal. O sea, qué bueno que no fuiste. Y llega la otra persona y le dicen, ¿qué tal estuvo la boda? Dijo, no puede ser, estuvo increíble. Los chilaquiles estaban deliciosos. ¿Dónde estás viendo? ¿Estás viendo que la sociedad es horrible, que tu jefe es espantoso, que la gente te odia? Bueno, eso atraerás. Dependiendo tu foco es lo que te llegará. Tú lo puedes crear. ¿Qué quieres? Felicidad. Busca felicidad. No te juntes con la niña que vive en la depresión. Aléjate de esas personas y acércate a las que tengan el mismo chip de que tú. Y todo esto empieza con el amor propio. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos en el espejo y nos dijimos, wow, qué hermosa soy? Nunca. Pero nadie me enseñó a tener amor propio. Nadie me enseñó a cuidarme, a respetarme. Que si no empiezo yo, los demás no lo van a hacer. Y no porque, ah, es que mis papás me van a tratar bien. No. Si tú no te cuidas y no te respetas, los demás no lo van a hacer. Les tengo un ejercicio muy especial. Cuando se despierten, vayan al espejo y digan, wow, me amo, soy hermosa. Y posiblemente al principio sea raro, sea incómoda y ni siquiera se lo crean. Y dirán como, pero cómo estoy hermosa, si engordé, tengo ojeras, estoy llena de granos. Dejemos todo eso. Somos perfectos tal y como somos. ¿Cuándo fue la última vez que nos dijimos algo lindo? Que llegamos y, ay, estos jeans se me ven hermoso. Es que el problema es con la sociedad, es que vamos con nuestra amiga y nos decimos, ay, amiga, me acabo de comprar este saco, ¿a poco no se me ve hermoso? Y la amiga, ay, no, como que no te queda, como que no es tu color, como que te ves chaparra, gorda. Y es que a veces nos rodeamos de gente tóxica, de gente que no va con nosotros. A veces, muchas veces, la gente me dice, tú tienes mucha suerte porque has grabado para Netflix, has grabado series, películas, telenovelas. Uy, no, tú y la tuviste muy fácil. Ojalá hubiera sido fácil, pero no. Es persistencia. ¿Saben cuántas veces me rechazaron? Me dijeron que no. Me decían, es que, ¿cómo eres mexicana y eres güerita de ojos azules? No quieren eso. ¿Cuándo has visto una actriz güerita? Y yo así de, ¿pero por qué? Quiero ser actriz, quiero salir, quiero grabar comerciales, tomarme fotos, salir en campañas de publicidad. Pero me decían que no, me decían que no, porque estaba mucha parra, dientes amarillos, muy delgada, muy gorda. Estuve tocando y tocando y tocando puertas. Cada vez que me decían, no, 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 yo decía, un día, solo un día, va a haber alguien que me diga que sí. Y ese será el primer paso. Lamentablemente, yo a los 13 años, me salí de la escuela, le dije a mi familia, perdónenme, estoy en secundaria, primero de secundaria, pero esto no es para mí. Yo nací para ser exitosa, no para estar en un escritorio. Me salí, me metí, busqué agencias, todas me rechazaron. Me decían, es que no tienes experiencia, es que nadie te conoce, es que no sé ni qué haces, es que, ¿cómo que te alejaste de la escuela? O sea, no. Y yo así como, es que estoy buscando mi sueño. Tuve 15 años y por primera vez una agencia me dijo, sí, empecé a hacer todos los castings, de lunes a viernes, de 11 a 7 de la noche, sin poder comer. Porque si me iba a comer y decían mi nombre y no estaba, tenía que volver a formarme. Una fila de 200 personas. Era muy difícil. Y luego me pasaba que entraba y me decían, ay, es que no me das el perfil. Y yo, ¿y por qué no me dijiste cuando entré? Estuve aquí cuatro horas sentada, muriéndome de hambre, de nervios. Y hasta ahorita me estás diciendo que no. Ni siquiera me estás dando chance de verme actuar, verme grabar, ver cómo puedo hacer las cosas. No será fácil. Si lo fuera, todos estarían ahí. Imagínense qué aburrido sería. Ay, quiero un coche. Ay, ya, mañana lo tuve. Ah, qué aburrido. Ah, no, pues. No. El chiste son los retos. Que sea difícil. Que sea retador. Ir a caminar 15 minutos. Leer tres páginas diario. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia y son los que van cambiando nuestro chip mental. A veces nos comparamos con las personas de al lado. Cuando nuestra única competencia somos nosotros mismos. Yo como actriz decía, ¿por qué mis amigas ya están grabando y haciendo todo esto? Y mi papá un día me dijo, Estefi, ellas están acá y tú estás aquí. Pero un día tú llegarás allá. Y posiblemente ellas dejen la actuación y ellos se dediquen a otra cosa. Todo tiene un camino. Y a veces decimos, Es que esta persona ya llegó. Ella ya acabó la carrera. Ella le está yendo genial. Gana muchísimo dinero. Y yo no. Deja de compararte. Todo tiene su tiempo. Dios, Él es perfecto. El universo es perfecto. Si por algo no te ha llegado, tranquila. Vas a llegar. Si eres persistente. Si tocas puertas. Si vas y luchas. Si te rindes, no vas a llegar. Si dices, Ay no, hasta aquí llegué ya. Esto no era para mí, gracias. Ahí sí no vas a llegar. Tenemos que sentirnos merecedores. Saber que somos creadores. Que lo que queremos lo podemos lograr. Tocando puertas. Hay veces que simplemente tienes que llegar y decir, Hola, a ver, este es mi sueño. Publicarlo en redes sociales. Hablarlo con tu familia. Habrá una persona que te crea. Solo una. Las demás probablemente te dejen de hablar. Te critiquen. A lo mejor ya está tu propio padre, madre, prima, novia, esposa. Te diga, estás loco. No vas a poder vivir. No lo vas a poder lograr. Y es que a las personas les gusta verte bien. Pero no les gusta verte mejor que ellos. Por eso cuando tú estás aquí. Tú estás cambiando. Tú estás motivado. Tú vas diario al gimnasio. Y vas con todo. La gente te dice, uy, es que cambiaste. Es que ya no eras como antes. Es que desde que te compraste esa casa como que se te subió. No, no se me subió. Luché por eso. Y me di cuenta que las personas a mi alrededor no pensaban igual que yo. Por eso tuve que cambiar de amistades. Yo, mis amigas de primaria, de secundaria, no me llevo. No me llevo. Ellas, cuando me salí de la escuela, me decían, es que estás loca. Vas a tener que casarte con un hombre millonario. No, 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 no. No te confundas. Yo voy a ser esa mujer millonaria que cede todo. Y ponen de llegar al hombre. Walt Disney lo rechazaron. Trescientos bancos. Pero él estuvo ahí. ¿Qué hubiera pasado? Que en el banco número cien, dice, no, ya fui cien veces a un banco. Dijeron que no, lo voy a dejar. Ahorita no existiría Disney. Imagínense qué aburrido. ¿Dónde nos iríamos a divertir? Pero él fue. No tenía más que un ratón en la calle. Y lo dibujó. Y nosotros, vean, por algo estamos aquí, por algo estamos viendo este video. Tenemos un celular, una computadora. Tenemos salud, tenemos vida. Lo podemos alcanzar. Fija tus metas. Escríbelas. Visualízate. Actúa como si ya fueras esa persona. ¿Cómo pensaría? ¿Cómo se vestiría? ¿Qué pasa si yo llego aquí en Pants y digo, es que yo soy actriz? Ustedes no me creerían. Dirían, ay, qué aburrida niña. La verdad es que no sé ni lo que dijo. Me aburrió. No, no, no. Tú llega empoderada. Hola, ¿qué tal? Ábrete. Pues sí, es como cuando vas a ligar. ¿Qué pasa si llegas? Ay, hola. Soy Ecefi. Ay, qué linda estás. Bueno, bye. No, no, no. Tú tienes que llegar. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuál es tu Instagram? Me cae súper bien. Se ve que tenemos amigos en común, ¿verdad? Seguro. Sí, todo está en la actitud. No a todas las personas te gustas, pero todos te están viendo. A esto me refiero. Una persona sube una foto de Instagram y nada más tiene 100 me gustas. La misma persona sube una historia y tiene 400 visitas. ¿Qué significa eso? No a todos les caes bien. No a todos les gustas. Pero todos, absolutamente todos, te están viendo, vigilando. Saben todo de ti. Saben todo de ti. Aplausos. 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 Gracias.